Buenos días compañeras, compañeros, nuestras disculpas por el breve retraso. Vamos a dar a conocer la nota de prensa de la delegación del GRU ante la mesa de negociación hoy lunes 20 de mayo de 2019. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Salmo 73.28 La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ante la mesa de negociación saluda con cariño y esperanza a las familias nicaragüenses en este inicio de la tercera semana de mayo, mes de la fertilidad, de las aguas santas, de las madres bendecidas y amadas, mes de floración en nuestra Nicaragua, siempre bendita, siempre digna y siempre libre. Esta semana conmemoramos entre tantas otras efemérides de nuestro inmenso patrimonio heroico 40 años del tránsito a la luz y del legado de luz, libertad y amor del comandante Germán Pomares Ordóñez, el inolvidable Danto, cuyas hermosas y honrosas banderas de soberanía y democracia soberana ondean con orgullo en el cielo de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Y conmemoramos a Germán en espíritu de liberación y victorias de nuestro valiente pueblo, decidido a trabajar con fe y confianza cristianas para seguir creciendo en patria, paz, trabajo y prosperidad. Con la bendición de Dios nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Príncipe de Misericordia y Hermandad, Nicaragua se prepara para sembrar en el prodigioso campo nicaragüense y para seguir proclamándose como tierra sagrada de espiritualidad, labor, verdad y concordia. Con inamovible convicción de futuro, vamos adelante. La victoria de la esperanza no solo es cierta, sino nuestra. De los pueblos que sabemos creer, crecer y crear entre tanta falsedad e hipocresía, nuevos prodigiosos, milagrosos caminos para la alegría, el trabajo, la vida segura, armoniosa, valiente y digna, nicaragüense por gracia de Dios. Nicaragua repite con las sagradas escrituras. De esta manera hizo Ezequiel y ejecutó todo lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios, en la ley y mandamientos, buscó a su Dios e hízolo de todo corazón y fue prosperado. Dos crónicas 31, 20, 21. Nicaragua cristiana y solidaria confía en nuestra historia de dignidad ejemplar y vive alzando con luz y verdad los símbolos patrios de bendición, paz, prosperidad y victorias. El día de hoy, lunes 20 de mayo, la delegación del GRUN ante la mesa de negociación se hará presente como todos los días en el INCAE para dar continuidad a las conversaciones. La otra delegación ha indicado que no asistirá. Por terciava vez no acuden a esta cita con los acuerdos que Nicaragua demanda. Corrijo, por treceava vez o décimo tercera vez no acuden a esta cita con los acuerdos que Nicaragua demanda. Una vez más, no cumplen con su palabra. Nosotros sí cumplimos como siempre a Nicaragua y a las queridas familias nicaragüenses. Siempre más allá, patria libre, patria soberana. Lunes 20 de mayo del 2019, delegación del GRUN ante la mesa de negociación. Muchas gracias compañeras y compañeros. Hasta aquí la nota de prensa del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.